Hola que tal, aquí te traigo un nuevo video tutorial en esta oportunidad te voy a mostrar como poner Google como página de inicio al abrir tu navegador Google Chrome bueno, para comenzar accedes a tu navegador Google Chrome y como puedes observar en mi caso se muestra el buscador Bing yo lo voy a cambiar por Google y nos ubicamos en la parte superior derecha de tu navegador Google Chrome en los tres puntos a la derecha de la estrella de marcadores clic y vas a ir a la antepenúltima opción que dice configuración clic en configuración y luego vas a ubicarte en la parte que dice al abrir el navegador en la tercera opción que dice abrir una página específica o un conjunto de páginas establecer las páginas, clic y como puedes observar muestra Bing, yo lo voy a eliminar y voy a colocar Google por ejemplo google.com y luego le doy aceptar luego cierro mi navegador y voy a acceder nuevamente a mi navegador y como puedes observar ya muestra como página de inicio al abrir mi navegador de Google Chrome la página de Google bueno, eso es todo por el video tutorial espero que te haya sido de mucha utilidad si te ha sido de mucha utilidad no te olvides de darle un like al video una manito arriba que me va a ayudar muchísimo para continuar haciendo más video tutoriales de Google Chrome y no te olvides de suscribirte al canal subo video tutoriales todos los días es completamente gratis en esta parte que te muestro con el mouse se mostrará el logotipo del canal para que te suscribas y no te olvides que voy a estar siempre para apoyarte en el emprendimiento de tu negocio y en el aprendizaje de las herramientas de tecnología de la formación para enseñarse a tus alumnos si eres un docente bueno, nos vemos en este siguiente video tutorial un fuerte abrazo